Hoy nos encontramos en el Jardín Infantil Calazanía, dando inicio a la prestación del servicio en nuestras diferentes modalidades de atención. Hoy nos complace decir que nos habíamos comprometido con iniciar 24 de enero la prestación del servicio en la modalidad institucional 8 horas, jardines infantiles, ludotecas y familiar, y lo estamos cumpliendo. Es por eso que hoy invitamos a todos los padres de familia que aún no han matriculado a sus niños, que aún están en ese proceso, a que se acerquen a las diferentes sedes o por busca tu cupo se inscriban, para que este año más de 94 mil niños y niñas sean atendidos en nuestro programa y también que más de 10 mil madres gestantes y lactantes puedan recibir la oferta que tiene. Buen comienzo con todos sus aliados.